Hola, hola, mis queridos amigos, yo soy Poli, bienvenidos a mi canal y el día de hoy tenemos un reto sensacional. Vamos a estar, bueno, preguntándole a gente adulta y a gente joven cómo es que se conquistaba antes. Si era con piropos, si era con halagos, si era con caballerosidad o caballerosismo. ¿Con qué sería, no? Bueno, hoy día se conquista por Tinder, hoy día se conquista por Badoo, se conquista por Grindr. Ven y acompáñame a averiguar cómo es que se conquistaba en la época de los neandertales. ¡Let's go! Chicas, estamos haciendo un trabajo de investigación, acá hemos venido a ver, ¿no? Bueno, la gente de la tercera edad está en pleno tono, en pleno dancing, está metido en su sandungueo. Y nos preguntábamos más o menos cómo es que se conquistaba en esas épocas, ¿cómo creen que se conquistaba? ¿Qué se hacía? Porque ahora se manda un WhatsApp y se dice, oye, más tarde, ¿no? Con todo. Ah, yo creo que les escribían cartas. ¿Cartas? ¿Cartas. ¿Para una cita? Sí, pero una cita se la dejabas en su escritorio, seguro cuando estaban en el trabajo. Antes se conquistaba, había caballero, pues ahora ya no hay ya. Ahora hay caballos. No, ahora cuando pasaba la dama decía, pase usted, ahora. Ahora pasa mano. ¿Cómo está? Vamos de frente al pelo, hablan sus... ¿Así? ¿Así hablan? Quieren otra cosa, ya nos respetan, ya. Ahora de frente quieren otra cosa. Por WhatsApp, por WhatsApp. ¿Cómo se conquistaba antes? Era súper romántico porque no era de frente que se lanzaban como ahora, ¿no? Claro, ahora es WhatsApp, más tarde te recojo, ponte hot. Ni te recojo, ni te recojo allá en la discoteca. En la discoteca ahí se encuentran, ahí están ellos. ¿Qué así? O no, acá mi compañero, ese sí, el máster, pero él me enseñó. Indicado. Ya, a ver, ¿cómo? Enseñanos, 3, 2, 1, enseña cómo conquistas. Soy una flaquita, conquístame. Hablándole por WhatsApp, pidiendo ese número. Claro, por WhatsApp, de frente. Le mandas fotos, bueno, íntimas, ¿no? No. Tocándote. Solo pulseo. El pipí. Floro. Ah, floro, ¿no? Floro. Floro labio. Hasta allá nos dicen, vamos a tomar un cafecito, educadamente vamos conociéndonos, ¿no? De frente, ¿quieren otra cosa? Se acabaron los bombones y las flores. Ya, no, ya no regalan. Ahora dicen, ¿qué quieres que te regalen unas flores? ¿Tú qué me vas a regalar a mí? Claro, regalan chelas. No, y a algunos micios dicen, no tengo, invítame tú. ¿A la chica? Y quieren que le paguen hasta el telo. ¿Qué? ¿La chica? La chica. Y no, yo no soy de eso, por favor. ¿Usted no? No, definitivamente. Jamás. Y tú, ¿cómo crees que se conquistaba? ¿Cómo crees que hacían? ¿Cómo crees que le decían? Ahora se dice como cosita, bebé, micari, ¿no? Algo así, ¿cómo seguirían? Es que esas cosas no existían antes. Claro, ¿no? No existían. ¿Les decían? Bebecita. ¿No pasa nada? No. ¿Tú concuerdas con lo que hizo? Tiene que respetar, tiene que respetar. Así no, así. Manja, manja. Tú la has visto en acción, se podría decir. ¿Cómo? No, por favor. No, no, nada. Es mi amiga, es su flaca. No, no, no. Ah, es tu flaca. Sí. Deseable, ahí. Oye, así, delante tu flaca. Usted, me imagino que tiene tremenda pinta de caballero, habrá regalado muchas rosas y bombones. No, mayormente no. Ah, antes existía el, bueno, el roce, el chiquitingo de la primera cita, porque ahora es común, ¿no? No, no, no. Antes, ¿no? No, no, no. Nada que ver. Nada que ver. No había forma. No había forma. Ahora, ahora es común, la gente se conoce por Tinder, queda, se encuentra y ya está. Y de frente al hotel. Y de, uy, en el K, polarizado. Ni polarizado. Ventana abierta. Ahora veo la foto que envían y ves así, tú, una reunión y un carro estacionado y adentro ya está, ¿quiénes son los más felices? Enfocan a él. Full vapor, mano de Titanic. En nuestro recorrido por el Parque Kennedy, bueno, nos hemos encontrado un famoso, ¿no? Jason Momoa, el actor, el intérprete de Aquaman. Acompáñame. Eh, hola, ¿Jason? No, amigo, estoy ocupado, de forma. No, Jason, ¿Aquaman, no? Bueno, parece que estoy un poco ocupado, parece que se va a la siguiente grabación de... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Levantas algo? Sí, todo lo que veo. ¿Y pesas? También. Sí, se nota. ¿Puedo palpar? Por supuesto. A ver, a ver. Ah, bien, ¿eh? Sí, me gusta. Sí. ¿Y usas algún tipo de químico? ¡Ah! Ah, te agarré. ¿O sea, la has floreado? No, no es floreado, pero ella sabe lo que siento por ella también. ¿Qué sientes, güey? Amor. Ah, porque pareció... Amor sincero. ¿Estás seguro? Claro. Yo le regalaba un frigider, un caldo. Monetamente. Doctor, déjeme decirle que con eso, bueno, las chicas deben haber accedido muy rápido. Lógico, pues. Ahora todo, ya antiguamente, pues, enamorada. Porque uno hablaba, ahora no, ahora todo es el billete. ¿El Villegas? Sí. Justo ahorita lo he visto tramitando con una chica, ¿no? Que nos vamos, nos fuimos. ¿Cómo es? Hay que aprovechar, pues, ya falta, me falta poco, ya para irme a conversar con el Lampedro. ¿O estás haciendo todo esto por el chupetín? No, no, la verdad. O sea, si al final no te he dicho chupetín, ¿normal? Normal. Ah, ya, bueno, bueno, bueno. Así te conquistó entonces, Florio. No, fue otra forma. ¿Cómo, cómo, cómo? Hablando, saliendo con él, conociéndolo un poco más. Y es una buena persona, no es lo que está demostrando ahora. Ajá, es diferente. Hey, hello. Hi, ¿cómo estás? Canadá. 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 Oh, genial, genial. Estamos haciendo una entrevista aquí. We love Canadá. Great country. It is a great country, yes. And Peru. Wonderful people. Amazing, like me. So beautiful, yeah. Yes, yes, yes. Si, si, si. Se nota, man. No, todo natural, tranquilo. Fulcamote. Fulcamote, yuca también. Perfecto, excelente. Y papa, eso falta. Todo menos plátano. ¿Sabes a quién le gusta el plátano? El camarógrafo. Sí, sí. Me olvidé de comentarte una cosa. Ajá. ¿Cómo sabía que yo era médico? ¿Médico? Yo soy médico, pero ginecólogo. A veces. Ajá, sí. Justo acá la señora nos está dando más alcances de que ustedes, bueno, trabajen la profesión de ginecología, pues. Soy ginecólogo. A veces. O sea, yo trabajo y otros se divierten. Ah, claro. ¿Usted lo avala? ¿Es conforme lo que dice el doctor Antonio? La dieta es más loco. Pero en la locura Stapa es el cariño, el amor, ¿no? Ah, no. Nosotros sí hay cariño y amor, pero como amigos. Pero como amigos. No como amigos. Ah, son amigos. No somos amigos. ¿Con derechos? No, no. Antonio me ha contado que regala refrigeradoras, carros, cocinas. Pero de qué, este, de juguete o dibujado? No, no sé, yo pensé que era real. No, dibujado o regala. A chica les da un carro, pero con una pita para que jale. ¿Te gusta la pari aquí? Lo amo. Lo amo. Es hermoso. Deberías estar dancando ahora. Vamos a dancer. ¿En serio? Un momento, por favor. Un poquito. Sí, sí, sí. ¿Y qué va a hacer después de esta pari? No sé, hay mucho que hacer. Sí, aquí, ¿no? Sí, es un sábado hoy. Sí. Entonces, mucha cerveza, ¿verdad? Oh, ok. Sí. Mucho de pisco, pisco sal. No, no. Pisco sal. No necesito alcohol para dancer, pero quizás, sí. Ok, es parte de, ¿verdad? Sí. Ok, así que, ¿te amabas esta parte de la ciudad? Sí, sí. Bueno, estamos felices de verte aquí y esperamos que disfrutes la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Bye. Namaste, bye. Eres bastante gracioso, ¿no? Algo me han hecho por ahí, algo. No, la verdad que no. Es chico. No, en serio no, eres serio. Me toca que se ríe. Sí, ¿no? Es que él se ríe de cualquier huevo. Uy, antes era por cartas o los chicos iban y le cantaban canciones. Eran más raros, ¿no? Llevaban músicos. Sí, eran más románticos. En cambio ahora por chat no pasa nada. ¿De frente? Claro, yo, por ejemplo, a mí me gusta el amor a la antigua. ¿Ah, sí? ¿Cómo así, cómo así? Chicos, los que escriben cartas, por ejemplo, los que te escriben poemas. Ah, qué bien, qué bien. ¿A ti? ¿A ti te gusta lo de ahora? No, pienso igual que debe ser lo de antes. Por ejemplo, con las canciones de amor ahora se diferencian mucho. Por ejemplo, antes escuchábamos a Leo Dan o a muchos cantantes que describían el amor de miles de maneras. A ver, vamos a ver si nos quieren dar una entrevista, ¿no? A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, sí, ahí nos va. Ah, ya, ok, ok. Parece que a este día también se trampea, entonces me están escapando. ¿Qué opinas al respecto? Sobre que las chicas paguen. Que las chicas propongan, que se lancen con todo, que te digan, habla, habla flaquito. Bueno, a veces, a veces sí. ¿Alguna vez lo has hecho? Yo no. ¡Más bien! A veces sí, quisiera hacerlo, pero no. Que te reprime. Sí, no, no puedo. ¿Por qué? ¿Porque está tu viejo? No, bueno, sí, está en su arte. Un poco ya más rápida, ¿no? ¿Antes tomaba su tiempo? No. Antes se casaban al año nada más, por eso ellos tenían hijos y se casaban desde los 18 años. Ellos no esperaban nada. Ah, man, o sea, antes eran más bravos. Sí, pero se casaban antes de que pasara algo. Pero igual, ¿no? O sea, me puedo casar con la excusa de que quiero que pase algo y ya está. Sí, así era antes. Ah, su madre, bueno. Grandes datos que nos estás dando. A nosotros pensamos que la gente antes era más tranqui, que iba más despacio. Sí, de pronto tú has vivido algo que nosotros no. Bueno, justo le preguntamos al doctor Antonio cómo se conquistaba antes, pues, ¿no? A mi amiga. ¿Cómo la conquistaron, señora? A mí... ¿Nadie la conquistó? ¿Nunca? No, soy sala. No, pero ¿alguna vez la han querido conquistar o no? No, no he permitido. Pero ni siquiera le han regalado por ahí una florcita, unos bombones. No. Le voy a regalar 20 centímetros. Gran Antonio, gran... Antonio debería tener su canal en YouTube. Yo no. Excelente, doctor Antonio. Bueno, provecho, señorito. Por los 20 centímetros. Por los 20, por los 20. Bueno, no vamos, no vamos, no vamos porque ya la cosa se pone fuerte. Bueno, Jairo Ronix, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides que este es tu canal, mi canal, nuestro canal, Poli. Que por acá te dejo mi Facebook, que por acá te dejo mi Instagram y que todo este canal te pertenece. Espero que les haya gustado esta nota y sobre todo que sean divertidos tanto como yo. Suscríbete y aprovecha y ve y disfruta de todo lo que tenemos para ti. Será hasta la siguiente. Me voy a meter un dancing. Chao. Acá está. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video